Vaya señores, continuando con otro video, miren que aquí estamos en una cruz calle Esta calle que va a dar a la vueltecita hacia donde nosotros vamos Esta es una pista ciclística, y aquí, esa calle ahí para abajo le llaman el Pinal Y aquí, supuestamente es como un merendero, ahí están las sillas y mesas Y ahí viene gente, lo que es este, un vehículo, que es un área remota Así es de que, chicos, asustan, si es un gran ojo Lo que pasa es que no es que fuera gran dimensión, en la vena, acá vale, en esta, mira, le cayó Pero de todas las partes justo ahí De todo, pues sí, pero imagínate, le cae un ojo Es peor, o sea, por eso es de tratar Pues sí, el problema es que tratemos la manera de no andar haciendo Ese tipo de cosas, porque ya vieron que así tienen consecuencias Bueno, topémoslo pues ¿Y un desgrado? Ey, mirá que chivo ahí, para sentarse ¿Vos? No, como tengo el inicio El video Paso a los miradores O sea, que aquí va a salir ahí arriba ¿Y vas a subir ese video? No No, si no lo voy a subir ¿Entonces para qué me graban? Pues grabando ahorita lo que es necesario grabar No, pero si se medio se ve cuando este tira Cuando le cayó Nada más cuando vio, pero cuando le cayó ¿Cómo reaccionó? Cuando le cayó, no Ah, cuando le cayó, no Pero, bueno Esas son experiencias que se pasan Ey, aquí pasábamos, oigan bien Aquí pasábamos si es posible Hasta debajo del agua, mami Para Santa Tecla Caminando y a esta hora ¿Dónde la, donde la que había venido ahora? Yo me iba a trabajar ¿Y él se quedaba bien con ella o si iba conmigo? Unas lavadas así, mira Sí, me acuerdo O sea, que aquí Aquí es donde No, pero Aquí es donde le llamaban las casitas Donde le llaman las casitas Y ahí ya no hay nada ahora ¿Ah? ¿Allá abajo? ¿Y ahí hay gente también? ¿Ahí se está desempacada? Sí 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 Sí, hay personas ahí, miren Entonces Ahí está una Ya sé, quizás es un baño el que está ahí Sí, allá están Ah, sí Mira, encontré una pajilla que no ha sido desempacada todavía Adiós, tristeza Del extremo al extremo, señora Vaya, miren Y aquí, este Abajo Abajo, abajo, abajo Hay un lugar que Se llama Las casitas Y en ese lugar Justamente a la vuelta Estamos a unas Estamos a 300 metros de la calle De la carretera principal De la calle Hacia el volcán La nueva calle Así es de que no estamos tan retirados de esa carretera Y esto era una hazaña Andar aquí En años anteriores Por ejemplo, aquí Todo este espacio es Es nuevo Pero antes no existía Cuidado Cuidado, bicho Cuidado con el micolión Ah, sí No, pues Es que aquí Porque como No, y aquí Como que estamos en una zona baja Le duele todavía Ya tengo a enseñar Sí, me puse Ya tengo a enseñar Para que venimos a sembrar A sembrar Con Nelson Y los palitos que están ahí en la casa Que ya hemos venido en la oficina Ya Sí, pues La verdad que Recordando todos estos lugares Donde Con mi madre Pasábamos caminando Pero está la otra finca ¿Cómo se llamaba? Buena Vista Buena Vista Vaya Pasábamos esta finca Que es la reforma Donde ahora es el ecoparque El Espino Pero también pasábamos esa finca Que era Buena Vista Hasta que construyeron Ya no había paso Bueno, actualmente ya no hay paso Ya no hay pasito ahí Pero es que ahí son residenciales Sí, ahora son residenciales Antes Todo esto era un lugar más remoto La verdad que Si habláramos de nuestra vida Mucha gente que conocía era parte de nosotros Pero No ha sido una vida donde Hemos disfrutado la niñez Sino que Tuvimos tantas dificultades Para Para hasta hoy Pues Contarlo Y ser una experiencia más Quizás puede decir Alguien Al escuchar estos videos Que como que fuéramos ancianos Contando historias Pero No es eso Lo que sucede De que sí hemos sufrido Imagínense Desde Cantón El Carmen Hasta Santa Tecla Y a pie Tiene mucho que ver Si es de que aquí vamos Eh Retornando Vamos al 50% del camino Y ya nos agarró la tarde Bueno yo no sé si se ve así Porque va a llover No ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Nadie anda ahora Un cuarto a las seis Un cuarto a las seis No entonces Si ya Ya se tiene que ver Más o menos Aquí por lo mínimo Oscurito Porque Allá se ve bastante soleado Ajá Bueno Así vamos a ir Terminando esta serie ¿Quieres agua? ¿O qué querés? Para venirse a desestresar Está bueno Pero imagínate Creo que Creo que lo que ha pasado No ha sido agradable No Porque A cualquiera A cualquiera Le puede suceder Pero Eh Mi madre Pues tuvo Estábamos ahí Cortando guayabas